Hola mis venezolanos queridos, estoy muy emocionado porque llegué este 10 de agosto porque les llevo un concierto especialmente para ustedes, 10 de agosto en Enteresa Carreño en Caracas, después de casi 10 años de no estar con ustedes, regreso a cantarles no se pueden quedar fuera de este concierto, aquí en este link les dejo toda la información tenemos una cita, les mando un beso, los quiero